Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Muchas gracias por el apoyo Cracks, se los digo de corazón, comencemos. El día de hoy te traigo la configuración de un arma de fuego bastante bueno, un arma que no se ve muy a menudo en el campo de batalla, pero es un arma que cuenta con varias características sumamente efectivas. Hablo de la ASM-10, el mejor arma anti-meta. Su buen daño y largo alcance, convierte el arma en una de las más confiables. Su poco retroceso facilita controlar el arma, aumentando la precisión de las balas, para lograr asestar todos los disparos en el punto fijado. Observa y presta atención Crack, porque ahora verás el verdadero potencial de esta arma con una de las mejores configuraciones. Estando cerca de la caja de armas personalizadas, en cualquier momento puedo sufrir una emboscada. Por más tranquila que parezca la partida, siempre habrá alguien, quien quiere aprovechar el momento indicado para poner en marcha su plan de ataque. A simple vista puedo describir un poco a este soldado enemigo. No parece ser tan experto en lo que está queriendo hacer. Nunca logró asestar un buen disparo, por lo que eso puedo usarlo como ventaja para acercarme. Me lo imaginé, en el momento que me lancé se hubiese dado cuenta. Está tan concentrado en querer causar daño con su francotirador, que se le olvidó preservar su espalda. Aunque también cometí el mismo error, al querer eliminar a mis enemigos aprovechándome de su pequeño despiste, terminé ignorando el peligro de mi entorno. Pero es normal, también cometo errores. Aunque esta vez había calculado la situación, por si algo salía de mis manos, podía moverme rápido al pequeño espacio de cobertura. Mis camaradas fueron emboscados, debo ir a la ayuda rápido. Era un equipo sin estilo, trabajaban sin conocer el orden. No hay que sentirse seguros después de un combate. No olvides que este es el campo de guerra. La muerte se encuentra en todas partes del mapa. Reconozco que este soldado fue bastante inteligente. Se escondió detrás de la zona, para luego salvar a sus compañeros. Pero tuvo mala suerte, ya que iba en la misma dirección que yo. No, yo también tengo oído. Con lo poco que has visto hasta ahora, supongo que ya sabes que la ASM-10 es un arma que no hay que subestimar tanto. Y bien merecido tiene el espacio en tu arsenal, ya que forma parte de las mejores armas antimetas. El sonido de las balas en el campo de batalla, atrae más enemigos. Como lo había dicho, después de un enfrentamiento nunca hay que confiarse. Si hay tiempo de moverse, es muy recomendable hacerlo. De lo contrario, ganar a un equipo completo después de eliminar a uno, en muchas situaciones se hace imposible. Más aún si tus compañeros están en plena recuperación. Nadie tendrá compasión de nadie. Estás en una guerra, y todos buscarán la victoria de cualquier forma posible, por más vil que parezca. Insultar a tus oponentes por tomar su oportunidad de atacar. No ganarás nada, tampoco te hará mejor. Perdiste, y la razón fue, no moverse rápido, o por despistarse demasiado, o peor aún, por haber subestimado a tu enemigo. Mayormente la suerte no está a veces de nuestro lado, y la situación pone todo en contra. Solo debes aceptarlo, y aprender a perder. Y comienza por corregir en que fallaste. Como habrás visto, el arma es bastante eficaz. Su estabilidad es sumamente alta. Me centré en darle la mayor precisión posible, ya que su cadencia no es tan alta. Pero aumentando su precisión otorga oportunidad contra el mismísimo AK-47. Acá te dejo la clase para que la pruebes, y logres obtener grandes victorias. Antes de copiar la clase, me gustaría que te quedaras a ver cómo revienta, para que estés seguro del tipo de configuración que vas a utilizar. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ver el video, cracks. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. ¡Hasta luego! Ganar a un equipo después de eliminar a uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!